¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy es un maquillaje inspirado en Año Nuevo. Y más que nada también es un maquillaje hecho con productos mexicanos en su mayoría. Porque, pues, no pude conseguir algunas cosas. Y se las quiero enseñar. Bueno, ya les mostré si me siguen en mis redes sociales como en Instagram. Les dejé bastantes cositas que acababa de comprar. Pero bueno, vamos a mostrárselas por los que no me siguen en Instagram. Así que síganme para que estén al tanto. Y me compré en Renata la Barata. Es aquí una tienda local. No sé si esté en muchas partes de México. Creo que sí. Pero en la mayoría de lugares donde venden productos de belleza económicos, pueden encontrar la marca Bisú. Yo nunca había ocupado la marca Bisú más que para pintauñas. Que me compré este color que es Misteriosa Oscuridad. Y se ve padre porque tiene como que destellitos verdes. Aún no me... Como ven... Disculpenme. No me he pintado las uñas en mucho tiempo. Pero bueno, me compré estos dos labiales. Que el primero es... Ay, ya dije aquí está la notita. Es labial humeditante Bisú. ¿Qué onda? Acá abajo no trae el número. Es el número 5. Que es un rojo quemado, pero... Vean, me quedó rojo. Pero me gustó. Pero pensé que iba a ser un poquito más oscuro. Y este como vinito que es el color 83. Que luego lo ponemos a pruebita a ver cómo quedó, cómo está. Y también me compré estos... ¿Qué les puedo... Son este brillitos, destellitos. No sé qué... Es diamantina cosmética. En el número 15. Que es la que traigo puesta. Y en el número 28. Que es como en color negro para utilizarla en diferentes ocasiones. Compré también el corrector que traigo puesto Bisú. La verdad tenía miedo porque no sabía qué color era el que me quedaba a mí. Y compré el número 4. Y la verdad me gustó cómo me quedó el color. Me compré... No sé si ustedes en sus cienos locales de belleza encuentran esta marca. Pero aquí la venden mucho. Es americana, pero aquí la venden muchísimo en todas partes. Que es la de LA Girl. Que es el Pro Conceal. Compré estos tres. Es que es el naranja para la parte de abajo de los ojos. Tapar lo que son ojeras o tonos oscuros. El que es para contornos. Que es este capé. Pero realmente... Me lo acabo de poner en este maquillaje. Batallé bastante para poder difuminarlo. Este es el color expreso. Este naranja creo que es el único naranja. Es Orange Corrector. Es el color naranja. Este expreso la verdad siento que está demasiado oscuro. Pero como quiera siento que sí, después de bastante trabajo logré que quedara bien. No sé si al principio es que esté concentrado todo y tiene que dejar que pasar un poco. La verdad no sé. Tendríamos que ponerlos a prueba los tres. Es el Creamy Beige. Y bueno, este no lo probé. Entonces déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que pruebe estos tres correctores juntos. Me compré el polvo Bisú. Yo lo compré en el número 6 que es el Natural Beige. Y este la verdad sí me sorprendió. Quiero ver qué tanto me va a durar en el día. Se siente muy bien. No huele mal. Entonces está súper bien. Y el día de hoy las sombras que traigo puestas son del Cuarteto de Bisú que es el número 17. Todos los tonos los ocupé. Casi el número 1 no. Lo ocupé muy poco en el lagrimal. Pero realmente se tapó con lo que es la diamantina cosmética. Esta clarita, blanquita, destellante. Y compré también el número 44 que trae colores otoñales muy bonitos. Como el dorado, un gris, un guindo y un verdecito. Pero son tonos como que oscuros. No son así como que el verde bandera o cosas así. Entonces estos me gustaron bastante. Me gusta que traen su sello de garantía. Yo los acabo obviamente pues de romper. Pero tiene muy bonitos colores. Y la verdad, quiero que vean todo el maquillaje. Y al final les digo que tal me pareció la sombra, la consistencia. Y como les digo, si quieren videos con el otro Cuarteto que es el 44. El 44. Entonces déjenmelo aquí en los comentarios. Y bueno, si quieren ver cómo se hace este maquillaje, quédense viendo el video. Bien, vamos a empezar por poner nuestro primer. El que ustedes quieran. Ya saben, por todo nuestro rostro. Este es el primer de Rimmel. Creo que es el 002. Algo así. Bueno, pero me ha funcionado súper bien. Y mi base de Stilauder que ya en un video pasado les dejé el número. Creo que era Downy. Downy. 3W1. No me acuerdo, pero ahí lo pueden checar en otro video. Y lo voy a aplicar por puntitos por el centro de mi rostro y por lo demás. Y lo vamos a ir moviendo con una brocha. Ahora sí, no estoy utilizando mi Beauty Blender. Lo estoy difuminando y esparciendo por todo mi rostro con una brocha sintética para lo que es la base. Que se pueden identificar muy fácil porque abajo es como que negro y arriba es como que blanquito. Que eso viene siendo como que el plastiquito. Y vamos a utilizar ahora sí que el corrector de Bisú en el número 4. Y lo voy a poner en las zonas altas de mi rostro. Como las ojeras. En lo que quiero obviamente tapar. En la frente, en la nariz. En el... No me acuerdo cómo se llama. Hueso de cupido. No. No. Bueno, sí. Eso. Ustedes lo acaban de ver. Y lo voy a esparcir con mi dedito. Obviamente con el dedo anular para que no ejerza demasiada presión. Y bueno, ahora sí, de aquí en adelante voy a estar ocupando como cosas ya de Bisú. Y que pueden encontrar. Y bueno, aquí como ven, estaba muy asustada con este café de LA Girl. Que está demasiado café. Y la verdad, sí, era de miedo. A la hora de querer difuminarlo, fue mega, mega difícil. O sea, chéquense eso. O sea, no sabía ni qué hacer. Se los juro que estaba súper marcado. Creo que el producto final quedó súper bien. Pero creo que tenía que haber agarrado un color un poco más bajito. Porque qué batallar. Estaba con los dedos. Me dejé rojo en vez de café, creo. Pero sí, sí está padre. Creo que a lo mejor lo que me falta también es saberlo utilizar. Porque ustedes no me dejarán mentir. Pero como ven, estaba un poco verde en este tipo de cosas. O sea, vean mi cara. Pero sí batallé bastante. Tuve que poner, siendo muy sincera, arriba un poquito todavía de base. Pero bueno, para tapar todo esto, ya que quedó bien difuminado, estoy utilizando este polvo de Bisú. Que es el número 6, si no mal recuerdo. Sí. Y la verdad, lo estaba olfateando porque quería ver si olía algo. Pero sí, me gustó. Digo, en el día no lo pude poner mucho a prueba. Porque realmente me desmaquillé casi luego luego. Y para poner un poquito más de bronzer, o para que se vean un poquito más mis pómulos, estoy ocupando este de NYX, que es completamente mate. Ustedes pueden ocupar uno, el que sea. Realmente no pude encontrar la base Bisú, ni algunas cosas que obviamente me hubiera gustado ocupar todo, exactamente todo. Pero creo que lo más importante sí lo ocupé. Vamos a aplicar el primer. Yo estoy aplicando este primer que saben que es mi favorito, que es el de Urban Decay. Y lo vamos a aplicar por todo nuestro ojo, súper mega bien difuminado. Y ahora sí, vamos a ocupar el cuarteto de sombras de Bisú. Y utilizaremos el color número 2, que viene siendo como el bellecito. Para que a la hora de poner otro color arriba, se difumine muchísimo más sencillo. Ahora estoy aplicando en la paleta, vendría siendo el número 3, que es ese café. Lo estoy aplicando por toda la almendra de mi ojo. Y así, la verdad que sí fue muy sencillo difuminarlo con el primero que pusimos. Y bueno, ahora estoy agregando un poquito todavía más de ese número 3. Y con el número 4, que es el más oscuro, lo estoy aplicando en la UV externa y en toda la franca de mi ojo. Y así nos vamos a ir difuminando súper, súper bien, hasta que quede todo mega difuminado y no queden marcas. Saben que a mí la verdad no me gusta eso y que se vean marcas. Y vamos a ir poniendo un poco más de producto en la UV externa. Y así difuminando hasta que a ustedes les guste ese efecto, si les gusta un poco más claro o un poco más oscuro. Ahora, agarrando en la paleta el número 1, que viene siendo como ese bellecito tornasoleado, como naranjita. Lo vamos a aplicar en el lagrimal. Y el número 2 lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja y también en el lagrimal. El número 4, que es el más oscuro, lo vamos a aplicar en la parte inferior de nuestro ojo. Súper mega bien dreñado. Y bueno, aquí sigo difuminando un poquito más. Quise agarrar un poquito más de ese color café y que se viera un poco más marcado. Así que, bueno. Aplicando un poco de pegamento para Diamantina Cosmética, lo estoy aplicando en el lagrimal. Y ahora sí estoy agarrando lo que son los brillitos como color blanquitos. Es que no son plateados, pero lo estoy aplicando, esos que les enseñé, que les mostré como blanquitos en el lagrimal. Sin exagerar, solamente para dar un poquito de brillo. Porque recuerden que es un maquillaje para año nuevo. Queremos un poquito de brillo. Y vamos a ocupar en la paleta el número 3. Ay, disculpen el desenfoque. Y lo estoy ocupando para mi ceja. Así que también creo que me gustó ese color para mi ceja. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se me ve bien ese color o se ve un poco claro? Y llegó la parte favorita del maquillaje para mi que es enmarcar mi rostro o mis ojos. Con un poquito de delineador, ya saben que es opcional si lo quieren muy elongado o grueso. Así que, pues sí, me encanta delinear mi ojo y más con este delineador de New York Cosmetics. New York Color. New York. ¡Toy! Que hace me olvidó y cada rato lo uso. Bueno, entonces vamos a delinear muy bien nuestro ojo y a pegar nuestras pestañas cositas a nuestra elección. Ahora sí, vamos a terminar nuestro otro ojo. Dado toques finales voy a poner un poco de rímel o bastantitas capas de rímel como a ustedes les guste. En la parte inferior y obviamente en las pestañas postizas para que se entremezclen las mías con las otras. Un maquillaje navideño no puede faltar con un color rojo. Entonces, este maquillaje queda perfecto por unos labios súper mega rojos. Yo pensé que este era un rojo quemado, pero quedó como un rojo, rojo vibrante, rojo sangre, rojo pasión. Y ahora sí, hemos quedado. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? Por cierto, no olviden votar por mí en Premios Vlogger aquí abajo en la cajita de información. Les voy a dejar los links. No olviden votar diario por mí. Please, 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 please. Y bueno, esto ha sido todo por el maquillaje o el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva para este año nuevo porque siento que en año nuevo nosotros podemos ocupar mucho como que brillo, destellos. Ahora sí que tenía una idea muy diferente de lo que quería hacer porque lo quería hacer como que bien BAM. Pero muchos de ustedes me estuvieron pidiendo este tipo de maquillajes con marcas mexicanas. La verdad, me sorprendió la calidad de las sombras. Pigmentan muy bien. Son fáciles de usar. Son fáciles de difuminar. Son muy baratas. Todo esto que les presenté me costó alrededor de $400 pesos. Son alrededor como de $22 dólares americanos porque ahorita el dólar está carísimo como en $17.30, $17.60. La verdad, ya no tengo la menor idea. Y pues, la verdad, yo les doy un like. Me gustaron muchísimo. El labial siento que está muy bien. No siento como que se parta. Bueno, apenas me lo acabo de poner. Vamos a ver qué tal. Una prueba de producto de Bisú de LA Girl porque la verdad sí tengo aún como que mis reservas. Pero no olviden tampoco seguirme en mis redes sociales que son Instagram, Facebook, en Twitter. Y también no olviden suscribirse si no se han suscrito al canal. La verdad que, no sé, yo usaría este maquillaje muy bien en año nuevo. Aunque en año nuevo me la paso más tranquilo con mi familia en casa de mi tía. O a lo mejor en casa de Rosy o a lo mejor con Juan. La verdad, este año no sé qué es lo que vaya a pasar. Pero ya pasó Navidad, ya pasó Nochebuena. Como les he estado dejando videos, creo que regularmente diarios, excepto por los domingos. Aunque no sé si el domingo también este les voy a dejar uno. La verdad, no sé. He estado un poco indecisa. Pero espero que les haya gustado este video. No olviden regalarme un like. No olviden, como les dije, suscribirse. Dejarme aquí todos los comentarios que ustedes hayan visto de este maquillaje. Si les gustó, si lo usarían en año nuevo. Porque la verdad, yo sí lo usaría. Sin ser así como que un maquillaje mera exagerado. Súper fácil de hacer. Y solamente con un cuarteto de las sombras de Bisú. Que recuerden que es el número 17. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.